Aprende mucho lo que hicieron y el corazón con lo que hicieron Como visteis son doctoras en medicina preparadas De hecho, si puedo decirlo son muy humildes No dicen todo su currículo Pero Ani por ejemplo había sido la directora de oncología En el hospital de Elche Y una mujer muy preparada, muy humilde Con un corazón por el Señor Y hablando con ellas, hablando también con la doctora Andrea Que no pudo estar ayer Hace unos tiempo atrás, a cuestión de un año Empezó a crecer en mí el deseo de hacer algo Y os diré por qué Porque de dónde nació toda esta idea De Total Recovery Y ese simbolito que hemos hecho, ese logotipo Cuando me operaron de cáncer Me puse en la cama y en la visión del enfermo Por muchos años había visitado los hospitales enfermos Había orado con ellos, había estado preocupándome Y de repente ahora yo era enfermo Yo era el que necesitaba que alguien orase por mí Era el que me di cuenta que necesitaba Si puedo decirlo de esta manera El cariño, la presencia de mis seres queridos Me di cuenta lo que era el temor de la muerte El temor real A pesar de que sé dónde voy Y confío en el Señor Pero de repente te das cuenta Que todo pende de un hilo Y no sabes qué va a pasar Y en esa misma instancia Donde yo estaba en el hospital También aquí en la iglesia Había varias personas enfermas Y empezamos a orar Y a orar y a orar por diferentes personas enfermas Y durante estos dos años Si os dais cuenta Una de las cosas que hemos hecho como iglesias Es orar por enfermos Y muchos Y muchos sí Yo sé que a medida que nosotros Como también asamblea Vamos creciendo Nos vamos creciendo mayores Más viejitos Salen los hachaques Y de repente te das cuenta Que eres o que no eres o que eres En esa situación Empecé a pensar en la importancia Del ministerio hacia el enfermo En la iglesia local Y me di cuenta que Estamos haciendo poco Estamos haciendo poco Para cuidar a nuestros enfermos Y orar es vital No es poco Es muchísimo Es de mucha importancia Pero si os dais cuenta Hemos dejado toda la responsabilidad De la enfermedad A los médicos Y no digo que no la tengan Porque ellos son Los técnicos En el cuerpo Pero el hombre Está formado de espíritu Alma y cuerpo Así que cuando hay un problema En el cuerpo Vamos al médico Y cuando hay un problema En el alma En el intelecto En el psique Vamos al psicólogo Para que lo arregle Y cuando hay un problema En el alma En el espíritu ¿Qué hacemos? Lo que es que no creemos En el espíritu Y no nos hemos dado cuenta Que las tres cosas Espíritu Alma y cuerpo Van unidas Lo que afecta Mi cuerpo Termina afectando Mi estado de ánimo Mi visión de la vida Me afecta En mi espíritu Si creo en Dios O no creo Si tengo fe O no tengo Eso afecta Mi relación Pero también funciona Al revés Si yo En mi psique No estoy bien Estoy usando la palabra Griega En el alma No estoy bien Se va a mostrar En el cuerpo Muchas de las enfermedades Son psicosomáticas Afecta al cuerpo Mi manera de pensar Mi manera de actuar Y por supuesto Si mi relación Con Dios Está rota Eso va a afectarlo todo La Biblia es clara La paga del pecado Es muerte Lo que pasa Que es una paga A largo plazo ¿Verdad? Si fuera inmediata Seguro que muchos Dejeríamos de pegar Porque sería inmediata Para el pecado muerto Mi relación con Dios Afecta mi cuerpo Afecta mi alma Mi manera de pensar Y en estos pensamientos Es cuando empezamos A darnos cuenta Tenemos que hacer algo Para poder ayudar Al enfermo A través de la oración A través del consejo bíblico A través de abrir Las escrituras Y tenemos también Que hablar en la iglesia De algunas cosas Que no se hablan Y que es necesario Y ahí es donde empezó La vida en estas conferencias Que deseo en mi corazón Hayan sido de bendición Y están siendo de bendición Yo esta mañana Voy a hablar De lo que he llamado La teología de la enfermedad Ahora no puedo cubrir Todo el tema Ni mucho menos Más bien voy a hacer Una presentación general De lo que podemos ver En la Biblia Y el deseo en mi corazón Que pueda ser de bendición Y vamos a orar Para pedir al Señor Que realmente Nuestro espíritu Alma Nuestro cuerpo Sea beneficiado De estas conferencias Vamos a orar Señor Señor gracias Por los hermanos Que en esta mañana Han venido Gracias por los que Ayer tuvimos Señor gracias Por tantos incrédulos Que estuvieron aquí Padre Escucharon Oyeron el testimonio De nuestra fe Y pudieron ver Que también No es solamente El cuerpo Lo único que tenemos Que cuidar Sino nuestra relación Contigo Hoy Padre Vengo para pedirte Que tú bendigas La conferencia De esta mañana Y también de esta tarde Que podamos Alvar con denuedo Con libertad En tu Santo Espíritu Y Señor Que tú Tú quieras Bendecir Nuestros corazones Y nuestras vidas Con una sanación Total Con una recuperación Total En cuanto a nuestra Relación contigo Nuestro andar contigo Bendícenos Padre Lo pedimos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén La teología De la enfermedad La primera pregunta Que me he hecho Es ¿Por qué Nos enfermamos? ¿Por qué Nos enfermamos? Y es una pregunta Normal Ayer decíamos ¿Por qué yo? ¿Por qué Me ha cogido un cáncer A mí? ¿Por qué me ha pasado A mí? ¿Por qué? ¿Por qué nos enfermamos? Yo creo que esa es Una de las primeras Preguntas Que tenemos que empezar A plantearnos A la hora De responder Ayer Nos viene Nuestra cosmovisión Y nos viene Algunas de las cosas Que estaremos viendo En esta mañana Algunas dicen En primera de Corintios 11.30 Y abriremos la Biblia Pero empiezo Con este versículo Dice Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen En primera de Corinto Capículo 11 Pablo está poniendo Orden Al desorden Que había en la iglesia Especialmente Con la cena del Señor Estaban comiendo De la cena del Señor Indignamente Eso que la palabra De Dios usa Y había consecuencias De lo que estaba pasando Ahora Vimos la importancia De entender ese versículo Y lo veremos también Más tarde De que No se está refiriendo A que tú Estés pecando Y dejes de tomar La cena del Señor Más bien al revés Si estás pecando Lo que debes dejar Es el pecado Establece tu relación Con el Señor Y entonces Toma de la cena Del Señor Pero lo que está diciendo Es el versículo Es que en esa iglesia Había personas Que estaban mofándose De la cena Estaban teniendo Una actitud despreciativa Estaban entrando En gula Después de los ágapes Después de un tiempo De comida Es cuando hacían la cena Y todo era Una desbaucha Como dicen en catalán No es esa palabra Era un desorden Y Pablo tiene que poner orden Tiene que mostrar Que incluso algunos Estaban comiendo De la cena Y no eran creyentes Y ese era un problema Estaban viviendo En plena rebelión Contra Dios Y es un problema Pero a raíz de este versículo Muchos contestan A esta pregunta ¿Por qué nos enfermamos? Y lo contesta De una manera errónea De una manera errónea Porque no entendemos Que nuestra cosmovisión Afecta la manera Que respondemos A esta pregunta Si yo Pregunto a alguien ¿Por qué te pones enfermo? A lo mejor Una respuesta puede ser ¿Por qué no me cuido? Una respuesta muy sencilla Y tiene toda la razón Ahora Ayer decíamos ¿Por qué me pongo enfermo? Causas genéticas ¿Verdad? Y la herencia Que recibí De mis padres De mis abuelos Pues no han sido Millones de dólares Ni nada de eso Una herencia genética Mi cuerpo Mi altura El color de mis ojos Y sí Y también mis genes Y ayer lo comentábamos ¿No? Como en mi caso Tengo el gen Lynch Y el gen Lynch Produce una mutación En uno de esos genes Que termina creando Células cancerígenas Y como yo le dije a mis hijos Vuestro padre es un mutante Así que eso suena feo Pero es verdad Hay una mutación En el código genético Y a veces la enfermedad Viene de eso Nuestra cosmovisión Va a afectar Nuestra manera de ver Y tratar la enfermedad Como creyentes Nuestra cosmovisión Tiene que ser La Biblia Sí Es cierto No hace falta Que nos acusen Porque yo mismo Lo reconozco Yo veo el mundo Y veo la historia Y veo la sociedad Y la humanidad A través de los cristales De la Biblia Y lo reconozco El problema es que Hay mucha gente Que tiene otros cristales Y no lo reconoce Tú puedes ver El mundo a través Del ateísmo Dios fuera de la historia Puedes ver El mundo A través de La infredulidad La evolución ¿Verdad? Algunos creemos Que descendemos De Adán y Eva Otros creen Que descenden del mundo Bueno Así les van las cosas Pero no hay duda Que según tú veas El mundo Tú vas a tener Una interpretación De todo lo que es Ese mundo Y la Biblia Enseña mucho Sobre la enfermedad Muchísimo Y nuestra perspectiva bíblica Nos hace acercarnos A la Biblia Y decir bien ¿Qué enseña la Biblia? ¿Hay propósito En la enfermedad? ¿Hay realmente una razón? ¿Hay un porqué? Muchas de las enseñanzas También de la Biblia No son bien entendidas Como la que estaba hablando En 1 Corintios 11 Y eso hace que La diferente posición Teológica Nos haga ver la enfermedad De una manera u otra Según nuestra cosmovisión Entenderemos O responderemos A estas preguntas Ahora ¿Cuáles son las razones bíblicas? ¿Cuáles son La interpretación particular? ¿Cuáles son Los conceptos falsos Que debemos tener? Vamos a hablar un poquito De esto Y vamos a entenderlo Desde una perspectiva bíblica Vamos a ver Como según lo que yo veo Como creyente De la enfermedad Voy a ir En una dirección u otra En Isaías Capítulo 53 Versículo 4 Vamos a empezar A cubrir El primer punto En nuestro entendimiento De nuestra cosmovisión Isaías 53 Versículos 4 También el 5 Dice Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Nosotros Lo tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Es interesante Estos dos versículos Isaías 53 Es una profecía Mesiánica Se encuentra En el Antiguo Testamento Y nos habla De los sufrimientos Del Mesías Salvador El Señor Jesucristo El ungido Muriendo por nuestros pecados Salías 53 Apunta a la obra De redención De Cristo Y en medio De esa obra De redención Encontramos Varios aspectos También De su ministerio Aquí en la tierra De lo que Él haría Que fue contado Entre los injustos Fue Fue crucificado En medio De dos ladrones Fue puesto En una tumba Entre los ricos ¿Verdad? Pero aquí En este versículo Nos da unas palabras Interesantes Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Por su llaga Fuimos nosotros Curados Ahora ¿A qué se está Refiriendo esto? Tenemos que ir Al Nuevo Testamento Para empezar a descubrir Que Cristo Se preocupó Por los enfermos De hecho Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Muestra de una manera práctica El ministerio de Cristo Preocupándose Por aquellos Que estaban enfermos Y preocupándose Por enfermos Que habían sido Rechazados De la sociedad Por principios Incluso Del Antiguo Testamento Me estoy pensando Específicamente En la lepra Y en los leprosos Sabemos que El Antiguo Testamento Enseñaba Como castigo Que la lepra Podía salir En tu vida Recordemos a María Cuando pecó Criticando a Moisés Quedó leprosa Fuera del campamento Y también Algunos reyes Fueron castigados Con lepra La lepra Era usada Por Dios Como castigo Sin embargo Para la mentalidad Judía Cualquier enfermedad Que la persona Tenía Se convertía En un símbolo Dios Que está Castigando Así que Cuando el Señor Jesucristo Viene a la tierra Y es rodeado De enfermos Paralíticos Ciegos Cojos El Señor Muestra Un cariño Especial Una misericordia Especial Liberándoles Del mar De la enfermedad Sanándoles Pero muchas veces Ahí no terminaba La cosa Trabajando también En su corazón En su espíritu Trabajando En su necesidad Vamos a verlo Vamos a ver Varios pasajes Mateo 8 16 Si por favor Abrís las escrituras Ahí en Mateo Capítulo 8 Y versículo 16 Mateo 8 16 Dice que Versículo 17 Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo Tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias ¿Habéis visto? Está mencionando En el versículo En Isaías 53 En el ministerio Del Señor Enfermos Eran presentados Eran presentados Endemoniados Que estaban Teniendo problemas Y ahí debo hacer Una aclaración Importante La Biblia Habla como Personas que han sido Poseídas por demonios Tienen manifestaciones Físicas En varios casos Que nos muestran Incluso Un joven lunático Que a veces Echaban el fuego Y estaban demoniados Y vemos Esa manifestación Física El espíritu Afecta al cuerpo No llegamos Tampoco En el error De pensar Que cualquier persona Que está teniendo Un problema emotivo Como puede ser Esquitofrenia O Polarización O bipolar Está siendo Poseída por demonios Eso es algo Que se ha dicho En el pasado Y algunas Iglesias Enseñan esto Esto es contrario A las escrituras Esto no es Lo que enseña La Biblia Muchas de las Respuestas Psicoemotivas O muchas de las Actuaciones Debido A escritofrenia Es un buen caso De ello Muchas veces Tienen que ver Con problemas Dentro de la Neuro La conexión Neuronal La sinopsis Neuronal No tiene nada Que ver Con espíritus Demoníacos Tenemos que hacer Esa aclaración Porque si no Podemos salirnos De lo que enseña La Biblia Para caer Simplemente En opiniones Humanas Pero si que es verdad Que en la Biblia Al Señor Se representaron Se representaron Personas Endemoniadas Y la manifestación De esa posesión Estaba también En su comportamiento En su manera De actuar Y en aspectos físicos Lo interesante Es que el Señor Sanaba El Señor Sanaba Vamos a otro pasaje Hemos leído El 1414 El versículo 35 También Versículo 35 No era ese Está más apuntado Que era el otro Que leído Vamos a 1530 Mateo 1530 Y luego iremos a Marcos Mateo 15 Y versículo 30 Desde el 29 Dice que pasó Jesús De allí Y vino junto Al mar de Galilea Y subiendo al monte Se sentó allí Un momento de descanso Supongo Después de haber subido Al monte Se acercó Mucha gente Que traía consigo A cojos Ciegos Mudos Mancos Y otros Muchos Enfermos Y los pusieron A los pies De Jesús Y los sanó De manera que la multitud Se maravillaba Viendo a los mudos Hablar A los mancos Sanados A los cojos Andar Y a los ciegos Ver Y glorificaban Al Dios De Israel Uno de los Sellos Demuestra Que Jesús Era el Mesías Es que Él sanaba A las personas Era su muestra Y la respuesta Natural Es que Alababan Y glorificaban A Dios Por esa obra Que Jesucristo Había hecho Isaías 53 Está apuntando A la labor Del ministerio Terrenado De Cristo Para sanar A los enfermos Mostrando Que Él Era el Mesías Que Él Era el Señor Un último versículo Marcos 1 34 En Marcos 1 Versículo 34 Dice Y sanó a muchos Que estaban Enfermos De diversas Enfermedades Echó fuera Muchos demonios Y no dejaba Hablar a los demonios Porque le conocían Una vez más El ministerio espiritual Del Señor Jesucristo Aquí en la tierra Llevando Nuestras enfermedades Debo explicar Algo importante En este versículo Algunos creen Que la muerte De Cristo En la cruz Hizo que también Nuestras enfermedades Presentes Fueran Borradas Así que ellos Dicen Si tú estás enfermo Es que tú no has sido Redimido Esto no es lo que La escritura Está diciendo La Biblia Enseña Como ahora veremos Que Dios Usa la enfermedad Con diferentes propósitos Pero que En el caso Que estamos En el caso Jesucristo Estaba mostrando Aquí en la tierra En el ministerio Terrenal Su Ser enviado Como Mesías Prometido Para las culturas Paganas De aquel entonces Igual que para las Paganas De hoy en día La enfermedad Era símbolo De malos espíritus O del castigo De los dioses Era así Por eso aquellas personas Que estaban sufriendo Estaban siendo rechazadas Pero lo que es peor Para los judíos La enfermedad Era un castigo O maldición De padres A hijos De hecho Hay un momento Que Los mismos discípulos Le hacen esta pregunta Al Señor Hablando De un Enfermo ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa pregunta Era la pregunta Que los judíos Tenían Cuando veían A un cojo O veían A un ciego O veían A un mudo ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Lo que te ha venido Ha sido un castigo De Dios ¿Qué has hecho? Es interesante Porque Job Y todos Saben la historia ¿Verdad? En la conversación Con sus queridos amigos Entre comillas Eso de amigos Uno de sus amigos Le dice Bueno Nada viene Por casualidad Se parafraseando Las palabras Algo habrás hecho No se lo dice Claramente Lo cual es peor Pero lo que está implicando Es Hay algo que has hecho Que ha hecho Que estés enfermo Dios Te está Castigando Es muy triste Decir Que hoy en día En la mentalidad Incluso de los creyentes Hay este pensamiento Creer que la enfermedad Es un castigo de Dios No siempre Y como veremos Pocas veces Dios tiene otros propósitos Pero ese pensamiento Está ahí Y creo que debe ser sacado Y vamos a ver también Como en algunos Grupos sectarios Lo creen De hecho mirad Aquí Mary Baker Glover Que fue la La creadora De la ciencia cristiana Enseñaba Que la enfermedad Y la muerte No son reales Sino que solo Son errores mentales Por un lado Tenemos Si estás enfermo Es un castigo de Dios Por otro lado Hay grupos sectarios Que simplemente Lo que hacen Es negar la enfermedad No existe La muerte tampoco es Ahora yo Yo perdoname Habéis visto un dolor Alguna vez Yo nunca he visto los dolores No sé que color tienen Un dolor Un dolor de barriga Un dolor de vidrio No sé que color tienen Nunca los he visto Pero los he notado ¿Verdad que sí? Son bien reales Si has tenido un dolor De buenas Es el más real que todos Son muy reales Los dolores Negar lo que Lo que nuestro cuerpo Nos está diciendo Es negar Lo que Dios Ha Provisto El dolor Forma parte De nuestro sistema De defensa Para advertirnos Que hay algo Que está funcionando Mal en nuestro cuerpo El dolor Ha sido diseñado Por Dios Para nuestra propia Protección y defensa Por lo tanto Creer esto Una vez más Es un error Ahora Los hermanos pentecostales Ven la enfermedad Un trasfondo demoníaco Si habéis escuchado Habéis visto por internet Si tú estás enfermo Que tienes demonios Todos son demonios Malos espíritus Tienen que ir reprendiendo Los malos espíritus De la enfermedad Y tienen que ir reprendiendo A los A los dolores Y malos espíritus Todos son malos espíritus Generalmente Enseñan que la sanidad Del cuerpo Fue provista En la expiación Y que la enfermedad Es resultado Directo De algún tipo De pecado Cuicio divino O posesión demoníaca Esto se enseña En las congregaciones Pentecostales No es poca broma Ellos Ellos creen esto ¿Y por cuál es el resultado? Si están enfermos No dicen nada No sea que piensen Que el juicio Está cayendo sobre mí Y si alguien Está enfermo En la congregación Rápidamente le juzgan ¿Podéis imaginaros El dolor El sufrimiento Del enfermo Que aparte De encontrarse mal físicamente Ahora Está pensando Dios me ha dejado ¿Lo podéis ver? Lo triste que es ¿Y cuántas personas Han sido dañadas Por este pensamiento Que no es bíblico Que no es bíblico? Una cosa Que hacen también Son los milagros Algunas de las campañas Podéis verlas Como Estoy hablando ahora De los carismáticos Extremos De los carismáticos Extremos Que hacen Empastes de dientes Milagrosos Y hacen Que un cojón Le salga al pie Milagrosamente Y hacen Cosas Que son Show Son Circo Esto no es La sanación Que Cristo Hizo en la Biblia Esto no es El tipo De sanar Enfermos Que la Biblia Enseña Ahora ¿Creemos Que Cristo Sanó A los enfermos? Sí Hago otra pregunta ¿Creemos Que puede hacerlo Hoy en día? Yo creo que sí Yo creo que el Señor Contesta A la oración Por eso El ministerio De la iglesia Hace al enfermo Tenemos algunas cosas Pero lo primero Es una Dios sana Al enfermo Dios puede hacerlo Si Él quiere Si Él quiere Si lo desea Y si Él no lo hace Él continúa siendo fiel Él tiene propósitos mayores Pero Vemos que Podemos confiar En un Dios Que nos creó Que nos ha hecho Como nos ha hecho Y que por lo tanto Él quiere Que sus hijos Estén bien Que se encuentren bien Eso es importante Pero Lo que tenemos que escapar Es de este tipo De mentalidad Tenemos que sacarlo De la mente De que si yo estoy enfermo Es un castigo de Dios Porque esto no es bíblico Ahora lo veremos Los católicos judíos Y algunos grupos protestantes Ven la enfermedad Como un juicio divino Es lo que he estado diciendo No solamente Carismáticos Los católicos también Enseñan esto Como algo que hay que aceptar Y nada se puede hacer al respecto Y ahí está la diferencia A menudo son fatalistas En la referencia A la enfermedad Es decir Si estás enfermo Es que Dios te lo ha enviado Tienes que aceptarlo Eso también Muchas veces lo he oído La voluntad de Dios Que estés enfermo A veces sí A veces sí Pero ¿Es realmente La voluntad de Dios Que yo esté enfermo? ¿O hay una responsabilidad humana Que yo debo cumplir Para no estar enfermo? ¿Ves lo que estoy diciendo? Estoy hablando aquí De prevención Mira lo que el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Primero a Timoteo 5.23 No bebas de aquí adelante agua Sino usa de un poco de vino Por causa del estómago Y de tus continuas enfermedades Es un versículo curioso de la Biblia No me digáis que no Además a la gente que le gusta el vino Este versículo es uno de sus favoritos No, solo se dice de esta manera Pero ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Es fácil de entender Vamos al contexto histórico Las ciudades de Roma Bien, bien construidas Es maravilloso Tenía sistemas de cloaca Que iban por debajo Del pavimento de la ciudad Muy bien desarrollado Algunas casas ricas No todas Tenían grifos incluso Estamos hablando de Era coca de Roma En el tiempo No, no eran como los de roca ¿Verdad? Eran diferentes Pero había algo corriente En las casas Pero generalmente La potabilidad del agua Era bastante mínima Bastante mínima Cuando los judíos hacían vino No lo hacen como hoy Ellos lo que hacían era Hervir el zumo de la vid Y a través de un proceso normal De fertilización Se convertía en vino Pero el hecho de haberlo En vinagre Pero el hecho de De haberlo hervido El hecho de haberlo hervido Mataba las bacterias Dentro de ese Mostro Por lo tanto Era más aconsejable Beber vino Y la palabra vino Es el mismo Para mostro En la Biblia Onion Que para vino alcohólico Es exactamente la misma palabra Pero era más sano Beber eso Que en el agua Que circulaba por ahí A Pablo Le está dando un principio Que podemos usar Nosotros hoy Nuestra condición física Es responsabilidad No está Ahora Dios va a usar Muchas cosas En nuestra vida Incluida la enfermedad Y la va a usar Para su gloria Y para nuestro bien Porque la Biblia Nos lo dice Pero vemos Que parte de la responsabilidad Es nuestra Os doy otro versículo Interesante En Santiago 5.14 En Santiago 5.14 Vamos a leerlo Porque tengo ahí los apuntes Pero no tengo el versículo Muy interesante Este versículo Santiago 5.14 Ahora yo sé que este versículo Se ha mencionado Muchas veces Y nosotros En nuestras iglesias bautistas Creo que no lo aplicamos Muchas veces Y es interesante Eso 5.14 Dice Está alguno enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Fijaros en esto Primer punto Oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Levantará Y si hubiese cometido Pecados Le serán perdonados Versículo interesante ¿Por qué? Lo primero es La responsabilidad De los ancianos De orar por los enfermos Cuando el consejo De la iglesia Se reúne Una de las soluciones Que ese consejo Tiene que hacer Es orar por los enfermos De esa iglesia Visitar Es el siguiente punto Que vemos aquí La visitación Del enfermo La importancia De ministrar Hacia el enfermo Como decía ayer La doctora Eli Elizabeth Jiménez A veces la misma presencia No decir nada Pero estar ahí Ayuda Pero ahora dice Y úrganlo con aceite Aquí viene la práctica Que las iglesias bautistas Generalmente lo hacemos Muchas iglesias Pentecostales Lo tienen muy claro Y lo hacen Es echar aceite En el enfermo Y hacen eso Y dan por él Ahora ¿Es esto lo que está diciendo El versículo? Voy a ser sincero Y franco Tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque la palabra Ahí Un jale con aceite Puede tener un sentido Que no es echar El aceite en la cabeza La unción Como en el Antiguo Testamento Sino que la palabra También puede ser O implica Hacer un masaje Con aceite Si fuera así Poniendo en el contexto histórico Recordad que años Los barberos Son los curanderos del pueblo Por eso tienen ese palo Que es blanco y rojo Es por eso Porque allí se curaban Cortes Y se curaban Todo tipo de cosas Así que los barberos Eran curadores También Bueno Los ancianos de la iglesia Parece ser Que en el antiguo En el antiguo Jerusalén Israel Los ancianos Tenían esa responsabilidad De ser los que curaban Y tal vez Aquí lo que estoy diciendo Es ese ministerio De cuidado Del enfermo A través de Aceite He leído varios Temas históricos De esto Suena interesante Pero una vez más Aunque no sea así Muestra La responsabilidad De la iglesia De cuidar Al enfermo Ahora hay más En este versículo Porque nos habla Del perdón Nos habla Que si ha cometido Pecado Y se han perdonado Hemos leído esto ¿Verdad? Bueno Fijaros como Hemos estado hablando Varios veces De que no toda la enfermedad Es Es debida A un pecado Pero hay enfermedades Que sí De hecho Hay enfermedades Que son usadas Como disciplina Del Señor Dios las usa Para sacudir Nuestra vida Hay enfermedades Que son el resultado Directo De un pecado Si yo soy alcohólico Yo voy a tener problemas Seguramente En el hígado Si soy fumador Muy probablemente Tenga problemas En el uso de cáncer Debido al tabaco Destruir el cuerpo Trae consecuencias Ahora ¿Cuál es la clave? Y ahí está la clave Y es la misma clave Que Corintios 11 Si hay algo En la vida Que es pecado Y el Señor Te está enviando algo El hecho De confesar Tus pecados Inmediatamente Sale La disciplina Esa es la diferencia Esa es la diferencia Dios no tiene El propósito De destruirnos Como creyentes Somos sus hijos Dios no castiga A sus hijos Dios disciplina A sus hijos Que son dos palabras Muy diferentes Muy diferentes Si hay algo Que anda mal En nuestra vida El Señor Pondrá presión Para que corrijamos Lo que está fuera De lugar Pero cuando está Corregido Esa presión Sale Sale del médico Tenemos que ver eso Otra cosa Que quiero hablar hoy Es sobre los médicos Y todos tenemos A un buen amigo médico Yo le llevé Mi libro A mi médico De cabecera Esta semana Y de verdad Se emocionó muchísimo Hay Hay veces Dentro de las iglesias Es un concepto De no a la medicina Y creo que lo hemos Llevado demasiado lejos Solo hace falta Mencionar a Lucas El médico amado Cuidó a Pablo En sus peores momentos La medicina Lo único que ha hecho Es descubrir Las leyes Que Dios ha puesto Y no todas Por eso se equivocan Los médicos No son la única respuesta Pero sabemos Que Dios usa A los médicos Para nuestro bien Y podemos Confiar en ellos Y creo que es importante Que cuando estemos enfermos Vayamos al médico Así de sencillo Porque Dios utiliza A los médicos Hablando con él Y hablando con Andrea Hablando con Con estos médicos Que esta semana Estaba hablando Hace semanas Ellos ven Su trabajo Como un ministerio Para el Señor Que me encanta Porque es cierto Lucas El médico amado Ahora ¿Por qué nos ponemos enfermos? Vamos a responder A algunas preguntas Rápidamente Y controlo el tiempo La primera Nos ponemos enfermos Para la gloria de Dios Juan 9 1 al 3 Vamos a leer ahí Juan 9 1 al 3 La primera razón Que nos ponemos enfermos Al que nos cueste entenderlo Es porque Dios Es glorificado Juan 9 1 al 3 Dice así Juan 9 Al pasar Jesús vio A un hombre ciego De nacimiento Le preguntaron A sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó Este o sus padres Para que haya Nacido ciego? Ahí está la pregunta Que antes hacía referencia Respondió Jesús No es que pecó Este Ni sus padres Sino para que Las obras De Dios Se manifiesten En él ¿Habéis visto? Dios Iba a ser glorificado Este hombre Había estado Sufriendo en su vida Era ciego No podía ver Y lo primero Que vio en su vida Lo primero Cuando él Abrió los ojos ¿Sabéis lo primero Que vio este hombre? El rostro del Señor Jesucristo Fanny Crosby Encantadora Escritora de himnos Fanny Crosby Era ciega Y Una vez Ella dijo esto No, no Solo estoy misterioso Y ciega Lo primero que veré Cuando abren mis ojos Era mi salvador Que pensamiento ¿Verdad? Este hombre Sufía Padeció Para que la gloria De Dios Fuera manifestada El poder de Dios Fuera manifestado Y a veces hermanos Aunque no lo entendamos Y nos cuesta entenderlo Dios permite algo En nuestra vida Para bendecir A los que nos rodean Para trabajar Con lo que nos rodean No es fácil No es nada fácil Y es muy difícil De entender Pero Dios Obra En nuestra enfermedad Para su gloria Y ahí necesariamente No era un castigo ¿Quién pecó? ¿Estos y sus padres? No, ninguno de los dos Dios tiene un propósito Es muy fácil Juzgar de inmediato Está pecado Y así somos Pero Dios está por encima En 2 Corintios 12 Fijaros en este versículo Y me llama la atención Vamos a abrirlo ahí En 2 Corintios 12 12, 7 al 9 12, 7 Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmeditidamente Me he dado un aguijón En mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofeté Para que no me enaltezca Sobremanera Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí Y me he dicho Básate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose sobre mí El poder De Cristo El versículo tan tremendo Básate mi gracia Es ese momento En cuanto físicamente No puedes Estás Estás Cansado Estás que no das Y el Señor Lo único que te dice Es Básate mi gracia Básate mi gracia Yo creo Que a veces Dios Toca a los cielos Suyos Es algo que he pensado En estos dos últimos años Porque a través De internet A través de Correros electrónicos Que he recibido A través de facebook Redes sociales Oigo de hombres De Dios Que han sido tocados Por la enfermedad Y me pregunto Por qué Le he dicho Señor Estás quitando De medio A tu siervo Lo que pasa aquí Bueno Muchas veces El Señor Enseña a sus siervos A servirle En debilidad Para que la gloria Sea de Dios Y no de los hombres En Filipenses 4.11 Mirad Lo que él aprendió Si aprendemos En Filipenses 4.11 Estos pasajes Están ahí En la escritura Para nuestro bien Para que podamos Leerlo O entenderlo Pero las luchas Están ahí En Filipenses 4.11 No lo digo Porque tengas que ser Pues he aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación Eso es un Secreto En la vida espiritual Que cualquiera Que sea mi situación Decir Señor Confío en tu poder En tu gracia Es un error Pensar Que Dios Tiene que sanar A todos los enfermos Porque Dios No lo hizo Había un hombre Llamado Lázaro Que aún Los perros Lamían sus llagos Por dar De la sangre Era creyente Enrico Se fue a Hades Lázaro Se fue al cielo Era creyente Pero estuvo Que sufrir La enfermedad Y la pregunta Que nos hacemos Señor ¿Por qué? Y muchas veces No hay un por qué Que podamos entender Y esto es un cliché Lo sé Pero hay un para qué Hay un propósito Hay un plan Que Dios tiene Llevar la gloria a Él Llevar nuestra confianza A Él Y saber que Todo ayuda Bien a los que Dios ama Esto es a los que Conforman su propósito Son llamados Romanos 8.28 Dios Tiene un propósito Y eso es lo que Tenemos que confiar Cuando te sientas débil Te sientas enfermo Y más tarde o más temprano Todos pasaremos por ahí Si el Señor No viene antes Todos tenemos fecha De caducidad Pero hermanos Cuando pasemos por la enfermedad Debes saber Señor Ayúdame a glorificarte Ayúdame a confiar En ti En mi debilidad Segundo lugar Nos enfermamos Por pecados Inconfesos Primera de Corintios Nos perdonen Inmediatamente En hacer nuestra oración Dios empieza a actuar Es lo que entiendo Por la escritura ¿Por qué? Primera de Juan Si confesamos nuestros pecados En el fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad El propósito que el Señor Tiene en nuestra vida Es llevarnos a la confesión Al perdón Y a la restitución No a continuar en el pecado Sino a una vida De apartarnos de ello Por otro lado Y voy a leerlo ahí En la primera de Corintios 3, 16 al 17 Vamos a primera de Corintios 3 Leeremos una de las últimas razones En esta mañana Por la cual nos ponemos enfermos Primera de Corintios 3, 16 y 17 No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Si alguno destruyera El templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Y voy también a leer En primera de Corintios 6 Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19, 90 6, 19 O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad vos a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Esto es muy interesante Y nos lleva a otro principio Si puedo parar esto Ahí está ¿Por qué nos ponemos enfermos? Bueno Hay una última razón Y es Nuestra falta de cuidado Del templo de Dios Ahora esto es un poco Como decirlo No difícil Pero importante Entender Si no cuidamos este templo Este cuerpo Va a haber consecuencias Ahí entra la dieta Ahí entra el hacer ejercicio Con moderación Con moderación 20 minutos de caminar Es mejor muchas veces Que una hora de trotar Terminas con problemas de rodillas Con moderación Hacer ejercicio Dieta Esta tarde hablaremos de ello Pero hay un principio Bíblico Este cuerpo Es una creación perfecta Es maravilloso No vale mucho Porque el precio Que dicen tener Es apenas unos Téntimos de euro Estamos compuestos De minerales De agua Lo mismo que tiene la tierra Somos a fin y a cabo Un puñado de polvo Por eso digo Que nuestro cuerpo Vale mucho A los ojos del hombre A los ojos de Dios Vale muchísimo De tal manera Que este es el templo Del Espíritu Santo Y es muy importante Que lo cuidemos Que hagamos todo Lo que podamos Para servir al Señor Mientras estamos En este cuerpo Hay un versículo Que dice El ejercicio físico Para poco aprovecha Y esto es teología Y esto es teología De la enfermedad El ejercicio físico Para poco aprovecha Porque es temporal O sea Nos ayudará aquí Y por unos años Llega un punto Que ya no puedes hacer Ni ejercicio físico Para poco aprovecha Aprovecha más la piedad El carácter La relación con el Señor Porque es eterno Un valor eterno Pero ese poco Ese poco No quiere decir Que tengamos que menos preciarlo Es importante Muchas de las enfermedades Que sufrimos Son culpa nuestra Por no habernos cuidado Antes lo he dicho Por no haber ejercitado No haber tenido Una buena comida No haber tenido Una vida saludable Habernos llenado De estrés De tensiones De enfado El carácter Termina afectando Muchos de los Problemas abdominales De estómago De barriga Tienen que ver Con mi ánimo Con mi estado De rabia De furia De frustración Todo se acumula Y al final Afecta en nuestro cuerpo El estrés Cefaleas tensionales Todo lo que sufrimos Dolores de cabeza Muchas veces Por el estrés Tenemos que pensar Mi cuerpo es templo Del Espíritu Santo ¿Qué debo hacer Para cuidarlo? ¿Qué debo hacer Para mejorarlo? Estas tres razones De por qué Nos podemos enfermos Nos ayudan a entender Más Lo que la Biblia Enseña Hubo un hombre Que experimentó Estas tres Job Job Y nos animo A que lea En su libro Él sufrió Para la gloria De Dios Y no había hecho pecado No había cometido Ningún pecado Era un hombre justo Era un hombre piadoso Era un hombre Pero él sufrió En su cuerpo La enfermedad Y lo sufrió Para la gloria De Dios Y Dios Después Lo restituyó Un versículo Que para mí Fue de gran bendición Y lo comparto ahora Cuando estaba orando En cuanto a mi enfermedad Y tenía miedo Tenía realmente miedo Leyendo la Biblia Hay un versículo Que dice Aquel que hizo la llaga También la sanará Y ese versículo Trajo mucha paz En mi corazón Porque Dios Hace la llaga Y Dios la sana Dios es poderoso Para sanar Si estamos enfermos Podemos ir a él Y pedir que él Nos sane Y él puede hacerlo No voy a dudar De ello A la vez Tenemos que también Reconocer Señor Quiero glorificarte a ti ¿Qué puedo hacer Para que a través De esta enfermedad Yo te traiga gloria? Es una de las razones Que durante mi enfermedad Pensé Señor ¿Qué puedo hacer Para convertir Esta debilidad En algo Que te convierta a ti En el Salvador Y que dé toda la gloria A ti? Me acordaba De Pais the Pirate El hermano Ron Hangleton Tuvo cáncer de ojo Perdió un ojo Y él entonces Empezó un ministerio Llamado El Pirata Pache Se puso un parche Para tapar su Y empezó un ministerio Entre los niños Hizo canciones Y cuentos De Pirata Pache Un pirata creyente Vaya combinación Pero bueno Supongo que algún pirata Se podría haber convertido Y él entonces En el ministerio Y escribió un himno Que dice Dios siempre obra En sincero amor Cuando prueba Su siervo Para hacerle mejor Da gracias En la dificultad Y el himno Continúa diciendo eso Dios Dios tiene un propósito Así que si estamos enfermos Si estamos débiles Pensemos Señor ¿Qué puedo hacer Para darte gloria? Sáname Tú eres poderoso Para sanarme Y si no lo haces Ayúdame A ser para honor Y gloria De tu nombre Podría desarrollar Muchos de estos puntos Pero espero que el Señor Los use para su gloria Y resumiendo Ese punto final No es tanto Cómo vivimos Sino para quién vivimos Eso tiene que ser Nuestra conclusión Vivamos para el Señor Para su gloria Porque Él nos ama Vamos a amar Si padre Gracias Porque tu palabra Es práctica El Señor nos ayuda Nos enseña Nos bendice Y pedimos con todo el corazón Señor Que tú sigas Enseñándonos cosas En nuestra vida Que nos acerquen Más a ti Más a una relación Profunda Personal Tierra Contigo Tú eres un Dios Que nos ama Y que Permítese Enseñar a vos Lo haces Para tu gloria Señor Te damos muchas gracias Y oramos En el nombre De Cristo Amén 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 Gracias por ver el video.